Dios te dice hoy, bienaventurados los que se gozan, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andarán, oh Señor, a la luz de tu rostro. Salmos 89, verso 16. Amado mío, bienaventurados son aquellos que se gozan en mi nombre todo el día y se regocijan en mi justicia. Ese nombre, que es el mío, encierra todos mis gloriosos atributos. Cada vez que lo invocas correctamente, te acercas más a mi amorosa presencia. Es el lugar sagrado de paz y consuelo donde siempre te espero. Sé que en el mundo muchas voces utilizan mi nombre de manera indebida, lo que me aflige profundamente. Escuchar mi nombre como una palabrota duele mi corazón, pues es el nombre sobre todo nombre, digno de toda reverencia y honor. Pero tú, mi fiel seguidor, tienes el poder de sanar este dolor cada vez que mencionas Jesús con amor y reverencia. En cada susurro amoroso de ese nombre bendito, encuentras mi mano extendida hacia ti, ofreciéndote ayuda y compañía. Yo soy Dios, tu Salvador. Mi promesa es firme. Te ayudaré por la gloria de mi nombre. En tus momentos de desafío, en tus días de duda y en tus noches de preocupación, recuerda que estoy contigo, fortaleciendo tu espíritu y guiando tus pasos. Te invito a que te regocijes en mi justicia. Cuando digo regocijarte, hablo de un gozo que trasciende la alegría pasajera del mundo. Es un gozo que nace del conocimiento profundo de que estás seguro en mis brazos, celebrando victorias no solo en este mundo, sino también en el eterno. Recuerda las palabras que pronuncié en la cruz, todo se ha cumplido. Con esas palabras, proclamé tu victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Este es el triunfo más sublime que puedas imaginar, y es tuyo, porque has puesto tu fe en mí. A través de este logro supremo, mi justicia te ha sido acreditada para siempre. Eres mío, y siempre estarás bajo mi protección y amor. Te he cubierto con el manto de mi justicia, y te he envuelto en mis gloriosas ropas de salvación. Estas no son simplemente vestiduras que usas, sino un testimonio de tu identidad redimida, un símbolo de tu pertenencia a mi familia. Así que, mi amado, camina cada día con la cabeza en alto, vistiendo con orgullo estas ropas de salvación. Deleítate en la euforia, el júbilo y la alegría que brotan de conocerme y servirme. Y mientras avanzas en tu jornada, recuerda que mi amor por ti es eterno, y que mi gozo es tu fuerza. Estoy contigo siempre, llamándote a vivir en la plenitud del gozo que he preparado para ti. Amados hermanos y amigos, en momentos de reflexión y búsqueda espiritual, nos volvemos a las Escrituras para encontrar consuelo, guía y revelación. Hoy quiero compartir con ustedes una meditación basada en tres poderosos versículos que nos hablan del amor redentor de Dios, de su acto de salvación y de cómo nos viste de justicia y alegría. Primero, en Salmo 79.9, clamamos, Este versículo es un recordatorio de que nuestra relación con Dios se fundamenta en su capacidad de salvarnos, no por méritos propios, sino por su glorioso nombre. Aquí reconocemos nuestra total dependencia de Dios para la salvación y el perdón, lo que resalta su misericordia y amor inagotables hacia nosotros. En Juan 19.30, encontramos las palabras finales de Jesús en la cruz, Consumado es. Estas palabras no solo marcan el fin de su sufrimiento físico, sino que también señalan la culminación del plan divino de redención. Con su muerte, Jesús ha completado la obra necesaria para vencer el pecado y la muerte, ofreciéndonos acceso libre a una relación restaurada con el Padre. Es un recordatorio de que todo lo que necesitaba ser hecho para nuestra redención ya ha sido realizado por Cristo. Finalmente, Isaías 61.10 expresa un gozo sublime. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se regocijará en mi Dios, porque me ha vestido de ropas de salvación, me ha cubierto con el manto de justicia, como a novio me ha adornado y como a novia engalanada con sus joyas. Este versículo ilustra la transformación que Dios obra en nosotros. Nos viste con la salvación y nos envuelve en su justicia. Esta imagen del novio y la novia no solo destaca la belleza de lo que Dios ha hecho por nosotros, sino también nuestra nueva identidad en Cristo, santos, puros y preciosos a sus ojos. Amados, cada uno de estos versículos nos habla de un aspecto de la obra salvífica de Dios. Dios nos llama a recordar su misericordia, celebrar la finalización de su plan redentor en la cruz y vivir con gozo por la nueva identidad que nos ha dado. En estos tiempos inciertos, que estas verdades sean la roca sobre la cual edificamos nuestra fe y nuestra vida diaria. Que aprendamos a caminar en la luz de estas verdades, regocijándonos siempre en el Señor, quien nos ha dado el motivo para celebrar cada día. Vamos a aprovechar este tiempo sagrado para reconectar con Dios, para reafirmar nuestra fe y renovar nuestras fuerzas en su presencia. Permitamos que este tiempo de oración sea un testimonio de nuestra dependencia de Él y de nuestro deseo de conocerlo más profundamente. Oremos. Amado Padre Celestial, en este hermoso amanecer nos postramos ante Ti con corazones llenos de gratitud y labios listos para alabarte. Reconocemos, Señor, que somos bienaventurados cuando nos regocijamos en Tu nombre y vivimos a la luz de Tu rostro. Tu nombre, oh Señor, es poderoso y glorioso y en Él encontramos la verdadera paz y alegría. Padre, Tú has prometido que aquellos que conocen Tu nombre andarán en Tu luz y se regocijarán en Tu justicia. Nos aferramos a esta promesa en Salmos, capítulo 89, verso 16, sabiendo que ser guiados por Tu luz es vivir en constante comunión contigo. Gracias, Señor, porque cada nuevo día es una oportunidad para experimentar Tu presencia y Tu guía de manera más profunda. Señor, en un mundo que a menudo se siente oscuro y cargado de desafíos, Tu palabra nos trae esperanza y renovación. Nos enseñas que el gozo verdadero no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación contigo. Ayúdanos a vivir hoy y todos los días bajo la luz de Tu rostro, buscando siempre regocijarnos en Tu justicia y Tu bondad. Señor, te pedimos que nos fortalezcas y nos des la sabiduría para enfrentar cada situación. Que nuestro gozo en Ti sea una fuente de fortaleza y esperanza, no sólo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. Que podamos ser portadores de Tu luz en cada lugar que pisemos, reflejando Tu amor y Tu verdad a través de nuestras acciones y palabras. Padre amoroso, cúbrenos con Tu manto de justicia y vístenos con la ropa de Tu salvación, tal como proclamas en Isaías 61.10. Que estas vestiduras espirituales nos recuerden constantemente nuestra identidad como Tus hijos amados y redimidos. Llena nuestros corazones de deleite y júbilo mientras celebramos la victoria eterna que nos has dado en Cristo Jesús, quien proclamó en la cruz, todo se ha cumplido. Oh Dios, este día como todos los días es Tuyo. Dedicamos cada momento a glorificar Tu nombre y a vivir como testimonio de la esperanza que tenemos en Ti. Que nuestra vida sea un canto constante de alabanza y gratitud hacia Ti, la fuente de nuestra alegría y salvación. Te damos gracias y te bendecimos, confiando en Tu poder y Tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mi invitación para el día de hoy es que cada uno de nosotros busque vivir en la luz del rostro de Dios, reconociendo y celebrando su justicia y salvación. Que permitamos que el gozo que proviene de conocer a Dios nos impregne no solo en nuestros momentos de oración, sino en cada situación y relación a lo largo del día. Que recordemos que somos portadores de la luz divina y que a través de nuestras acciones y palabras podemos reflejar la justicia, la paz y el amor de Dios en un mundo que tanto lo necesita. Quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal. No olvides darle me gusta a este video si te ha tocado de alguna manera especial. Compárteselo a aquellos que creas que necesitan escuchar estas palabras de esperanza y renovación. Y por supuesto, tus comentarios son muy valiosos para nosotros. Déjanos saber cómo esta reflexión ha resonado en tu vida o comparte tus propias experiencias de transformación. Juntos, formemos una comunidad de fe y esperanza que se extienda más allá de nuestras pantallas. Bendiciones. 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 Bendiciones.